Así que este es un tema que seguramente vamos a oír pocas cosas nuevas, pero aquí el punto importante es el qué hacer, el qué hacer que ustedes ahora empezaron hace poco y seguramente los que tomaron clase conmigo me habrán oído decir que cuando el conocimiento no se aplica y está sentado como un libro sobre la mesa, pues no tiene ninguna utilidad. Y también sabemos que no es lo mismo tener toda la teoría que usarla en la práctica. Que a veces nos quedamos atorados ahí en la práctica y no aprovechamos el conocimiento. Entonces, dicho esto, donde se supone que ustedes saben tanto como casi cualquiera, porque esto es algo que ha entrado por rebose, pues vamos a platicar un poco. Y si me lo permiten para que no sea un monólogo, pues de repente por ahí les voy a ir preguntando para tener idea de qué es lo que saben y poder corregir, rectificar o aprender. ¿Por qué no? Ayer tuve una clase magistral de vacunas con mis alumnos y créanme que aprendí yo más que ellos. Entonces vamos a ver este tema de COVID. Les aclaro que no vamos a tocar la atención hospitalaria, no es, hay mucha tela de dónde cortar por allá. No es lo que pretendemos que ustedes aprendan. Lo que queremos es la atención primaria a la salud y los criterios de referencia que para ustedes es lo más importante en este momento. Entonces vamos a ver. Esto es lo que tenemos para hoy en la exposición. Les voy a empezar con la definición. Vamos a recordar algo de la clasificación de los virus, que es un virus. ¿Qué es el SARS-CoV-2? ¿Cuáles son los factores de los hospedadores y del ambiente? Algunos aspectos epidemiológicos. Ahí no voy a profundizar mucho porque todos los días tenemos información relevante a este respecto, pero sí vamos a tocar algunos aspectos. Aspectos muy importantes que les voy a preguntar a ustedes sobre protección para la salud. Vamos a hablar algo de la protección específica de las vacunas. Una diapositiva de la fisiopatología que nos permite entender un poquito por qué nos enfermamos, por qué algunos se enferman más, otros menos y otros no se enferman. Vamos a hablar del diagnóstico y vamos a hablar del tratamiento en el primer nivel de atención. No vamos a tocar el tratamiento hospitalario, no vamos a tratar el tratamiento en las terapias intensivas, porque además es un tema mucho, muy especializado que se requiere de la experiencia de las personas que están ahí en la trinchera. Y yo ya no estoy en esa trinchera donde están esas personas desde hace casi dos años atendiendo este tipo de pacientes. Entonces, esto es lo que vamos a tener para hoy y después con el doctor Sierra. Vamos a machacar esto con lo que ustedes nos traen del caso resuelto que él ya les envió. ¿Qué es el COVID-19? Aquí está una definición muy sencilla. En la definición está prácticamente mucho de lo que vamos a hablar. El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa. Es una enfermedad emergente, no la conocíamos hasta diciembre del 2019. No sabíamos de esta enfermedad. Habíamos sabido años anteriores de dos parientes, el SARS y el MERS, que fueron dos enfermedades que afortunadamente no brincaron del viejo mundo al nuevo mundo. Y que esta pues esperábamos que tampoco llegase, pero nos llegó muy temprano. Entonces, el agente etiológico es un coronavirus. Anteriormente se llamaba COVID-19, se le quedó ese nombre a la enfermedad. Ahora sabemos que el coronavirus le llamamos el SARS-CoV-2, que se transmite preferentemente de persona a persona por medio de la vía aérea. Pero no es la única vía por la que se transmite. Principalmente por la vía aérea, pero hay otras vías. Tiene un curso clínico muy variable, que va desde portador asintomático, o enfermedad subclínica o inaparente, hasta enfermedad muy grave, una tormenta de citocinas, con una alta letalidad cuando ya está en esas fases de la enfermedad. Independientemente de la variedad clínica o del momento, pues en todos los casos son infectocontagiosos. Desde luego que cuando la carga viral es mucho, muy abundante, pues son más infectocontagiosos. Pues eso es lo que es la enfermedad COVID-19. Vamos a ver qué son los virus para que podamos entender un poquito, un poquito más, y que nos quede claro el comportamiento, el por qué hacemos algunas cosas, el por qué, el cómo creamos las vacunas. Recuerden que los virus, pues no son entidades vivas. Son como cuadernos o libros asentados en la mesa, que solo tienen vida cuando alguien decide tomarlos y leerlos. Es un virus, es un pedacito de algo escrito allá, de material genético con ciertas cubiertas, envolturas, que necesitan de una maquinaria, de una célula, y esa célula puede ser una célula humana, puede ser una bacteria, puede ser cualquier animal. Necesitan de esa célula para poder multiplicarse. Pero cuando entran a la célula, sí que sí que la razón del virus es persistir en la naturaleza, multiplicarse como lo hacemos nosotros, y caminar y buscar otro hospedador y pasar de persona a persona. Eso es lo que es un virus, un material genético inerte, con envolturas, con cubiertas, que le damos vida a nosotros, nosotros los seres que sí estamos vivos. Por lo tanto, los virus no generan energía, no pueden replicarse por sí solos, y se clasifican de varias formas, pero la que más nos interesa ahorita es la clasificación de su base genética, y por la presencia o ausencia de envoltura. Ya dijimos aquí dos cosas que son muy relevantes cuando hablemos específicamente de la fisiopatología del coronavirus, de cuál es su material genético, y si son virus que están envueltos o son virus que están desnudos, o sea, que no tienen envoltura. Bien, aquí está la clasificación de los virus. El que tomó clase conmigo seguramente se acordará que es algo que vimos. Los virus, por su material genético, pueden ser de ADN a ARN, además tienen proteínas estructurales que los envuelven, y también tienen enzimas y proteínas fijadoras de ácido nucleico que los empaquetan. La combinación del material genético con sus proteínas estructurales y sus enzimas, pues es lo que forman la nucleocapside, y como componente adicional, los virus pueden tener una envoltura o pueden no tenerla. Si tienen una envoltura, pues los llamamos virus envueltos, y si no la tienen, los llamamos virus desnudos. Ustedes ya verán que la nucleocapside, o sea, la combinación del material genético, las proteínas y las enzimas, se llaman nucleocapside, cuando tienen una envoltura, cuando tienen glucoproteínas y membrana, pues se llaman virus envueltos. Y si no la tienen, pues serían virus desnudos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque depende de que si son envueltos o son desnudos, depende de su susceptibilidad al medio ambiente, a los detergentes, a los desinfectantes, pero además, en la célula, en el proceso de replicación y de expulsión de una célula, también son algo diferentes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, los virus envueltos, a pesar de que están envueltos, son más frágiles en términos generales a los detergentes, a los desinfectantes, que los virus desnudos. Los virus desnudos, al no tener ropa, pues como que están acostumbrados al frío, al calor, a las inclemencias del tiempo y resisten más. Pero sí que los virus envueltos son más complejos. Ustedes van a ver un poquito más adelante esos virus envueltos. cuando pasan de una célula a otra, como que siempre se llevan algo de nosotros. Son más complejos, pueden ser más antigénicos, pero esa envoltura les puede dar la propiedad de esconderse, de mimetizar alguna proteína del cuerpo y de evadir nuestro sistema inmune o de mutar o de cambiar su estructura externa. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante qué es nuestro coronavirus. Si es un virus desnudo o es un virus envuelto. Aquí está la clasificación de nuevo de los virus. Está en un diagrama de flujo. Aquí están solo los de ARNA mensajero. ¿Por qué solo puse los de ARNA mensajero? Pues porque nuestro coronavirus es un virus de ARNA mensajero y por lo tanto estoy dejando a un ladito los de ARNA mensajero. Entonces, de los virus de ARNA mensajeros tenemos virus que en sus polos tienen una cadena positiva, tenemos virus que tienen en sus polos una cadena negativa, algunos que la pueden tener positiva o negativa y unos que son especiales, miren, que son virus de ARN más vía ADN y estos son los retrovirus, del cual el prototipo pues es el virus del VHCD y no lo vamos a tocar ahorita. ¿Dónde está nuestro coronavirus? Nuestro coronavirus está aquí, corona. Es un virus de ARN de cadena positiva. ¿Qué importancia tiene de que sean de cadena positiva o de cadena negativa? Pues la importancia es que cuando son de cadena positiva entran directo a la lectura ribosomal. Cuando son de cadena negativa tienen que pasar a su extremo a una cadena positiva para que puedan ser leídos por los ribosomas. Entonces, estos se replican con un paso menos que estos y estos pues con muchos pasos más, son mucho más complejos. Entonces, nuestro coronavirus está aquí, ¿sí? Es un virus de ARN, ARN de cadena positiva y está aquí con otros virus como son los toga virus o los flavivirus, virus del dengue, ¿no? Aquí está nuestro coronavirus. ¿Qué son los coronavirus entonces? ¿Por qué se llaman coronavirus? Bueno, a estas alturas del partido pues ustedes ya lo deben saber, ¿no? Lo dicen todos los días, lo dice López Dórig en las noticias, los dicen por todos lados, ¿no? Son virus, que ahí está la imagen, son virus más o menos grandes, son virus de ARN y en este caso el coronavirus pues es un virus envuelto. Pero hace un momentito les dije que los virus envueltos eran muy susceptibles al medio ambiente, a las inclemencias del tiempo, al calor, a la radiación, al alcohol, al cloro. En este caso pues lamentablemente hay una excepción. No es todo lo susceptible, a pesar de ser un virus envuelto, un virus con envueltura, pues no es tan frágil como esperaríamos que fuera si conocemos a los otros virus que los quitamos rápidamente de las superficies inertes. En este caso pues no. Hay estudios por allá que nos dicen que el virus puede estar hasta más de una semana en alguna superficie inerte, no vivo porque no están vivos, pero sí viable. O sea que si ingresa a una célula se puede empezar a replicar. Bien, pues el coronavirus se llama así por estas proteínas, por estas prolongaciones, que al microscopio le dan aspecto de corona. Proteínas son espículas y la función que tienen esas espículas es fijarse a la célula del hospedador y con esto penetrar. Entonces estamos viendo que está compuesto de varias proteínas, están la proteína E2, la proteína E1, la proteína N, la proteína S, tiene una membrana lipídica, tiene otras proteínas estructurales en su interior, su cadena de ARN, una sola cadena simple de monocatenario en sentido positivo y su cubierta de envolturas. Tiene una polimerasa, una polimerasa de ARN, sus proteínas estructurales y el virus cuando ingresa a la célula se vuelve a ensamblar en el retículo endoplasmico rugoso y bueno, lo podemos aislar a partir de cultivo de células celulares que es lo que hacíamos antiguamente cuando queríamos identificar, era una parte de los procedimientos diagnósticos pero pues ahora con la ingeniería genética que tenemos pues no necesitamos cultivarlo, lo podemos identificar por sus antígenos o por su material genético. Eso es lo que es un coronavirus. ¿Cuántos tipos de coronavirus hay? Los coronavirus, esta enfermedad es la única por coronavirus, ¿hay otros coronavirus? Pues en realidad hay un montón de coronavirus. Es un género muy grande que enferma diferentes especies vivas pero la que nos tiene, la que tiene interés para nosotros pues es la especie humana. Del lado izquierdo de la diapositiva tenemos los coronavirus que ya sabíamos que eran coronavirus humanos, ¿sí? Que infectaban humanos, ahí están por sus nombres, el 229AE que es un alfa coronavirus, el NL63 es otro alfa coronavirus y el OC43 que es un beta coronavirus. Sabíamos nosotros que estos coronavirus pues son causantes de enfermedades infecciosas respiratorias. Catarro común, bronquiolitis, sabíamos que esto estaba, esto es lo que conocíamos nosotros, ¿sí? Pero hay otros coronavirus, aquí los que son de interés médica son los que les tengo puesto aquí, el MERS, ¿sí? El virus del Oriente Medio que causa una enfermedad muy parecida a lo que hoy conocemos como el COVID-19, el SARS que es un primo hermano muy hermano del SARS-CoV-2, esos fueron los dos primeros que causaron brotes en Europa que pensamos que nos iban a llegar pero que afortunadamente no nos llegaron, su capacidad para mantener vivo a su hospedador no fue suficiente o se eliminaban pronto o acababan con el paciente, tal vez la movilidad en esos tiempos no era la misma movilidad que tenemos nosotros, tal vez las condiciones ambientales tampoco eran las mismas y afortunadamente esos no llegaron como no han llegado con nosotros otros como el Ébola por ejemplo, ¿no? Tampoco han llegado afortunadamente. Lo mismo pensábamos con SARS-CoV-2, yo me acuerdo que en diciembre de 2018 cuando empezamos a oírlos que por ahí andaban en Wuhan, China, pues yo dije no, pues no va a pasar nada, tranquilos, va a pasar lo mismo que nosotros dos y estaremos tranquilos, pero no, pronto nos desminuyó, ahorita vamos a ver la línea del tiempo, entonces el SARS-CoV-2 es otro coronavirus, es un coronavirus animal que por algunas condiciones del ambiente, de los estilos de vida, suponemos que brincó del animal al humano como también lo hicieron el MERS y el SARS y en ese proceso de adaptación de una especie a otra pues ahorita nos tienen luchando contra él, ¿no? Hace ya un año y ocho meses, ya casi dos años, en diciembre se cumplieran los dos años de que estamos viviendo una situación que se sabía que en algún momento llegaría, hay películas donde vemos donde vemos retratado esto que hoy estamos viviendo, honestamente no pensé que me llegase a tocar, pensé que la iba yo a brincar sin vivir una cosa como estas, me tocó vivir a mí el brote de H1N1 como director del hospital, pensamos que esto ocurriría pero afortunadamente no ocurrió esto, con base a esa experiencia yo pensé que tampoco ocurriría ahora, pues no, estamos viviendo una época muy difícil, una época de terror, una época que ha cambiado nuestras vidas y desde luego la vida de los médicos y de los estudiantes de medicina sin duda, sin duda alguna, ¿no? Pues esto es los otros coronavirus del cual seguramente seguirán, a ustedes les tocará vivir otras historias respecto a esto. Bien, hay variantes, variantes de coronavirus, como les decía, las veces que un virus pasa por nosotros, sobre todo si son virus envueltos, se llevan algo de nosotros, algo de nuestras membranas, pero la multiplicación también está, es tan rápida que la lectura puede ser imperfecta y en esa lectura imperfecta puede ser que haya cambios, cambios en la estructura, en la estructura, en las envolturas, en las enzimas y en las proteínas y esto es lo que llamamos variantes, las variantes de SARS-CoV-2, hay muchas variantes, las veces que alguien se infecta seguramente tiene muchas variantes, pero la gran mayoría de esas variantes son variantes que no tienen importancia médica, que no tienen importancia clínica, que son tan imperfectos que acaban autoeliminándose ellos, que no pueden ser viables, sin embargo, pues al día de hoy, hasta hoy, hasta el día que leí, probablemente hoy haya otra, tenemos estas variantes de interés clínica porque han demostrado ser viables y han demostrado cambiar en algo el comportamiento, tanto en la transmisibilidad, tanto en su capacidad de causar un cuadro clínico, tanto en su letalidad y en su pronóstico. ¿Cuáles son estas variables? Las variables alfa, beta, gamma y delta, creo que las nombran así para que nos cueste trabajo aprender. Entonces, las variables se deben a mutaciones, mutaciones genéticas, ahí está la N501Y que modifica la proteína S del virus y generalmente las modificaciones son para subsistir en la naturaleza y un virus para subsistir en la naturaleza necesita estar en un ser vivo. Entonces, el primer paso que necesita el coronavirus para subsistir en la naturaleza es tener una proteína S eficiente y poder abrir la puerta de la célula para penetrar y esa puerta, ese picaporte o esa llave para este virus es la proteína S. Entonces, las mutaciones de interés son aquellas mutaciones que le dan una mejor calidad a su proteína S para poder ingresar a la célula. ¿Sí? Y ahí está otra mutación que le da una mejor propiedad para evadir el sistema inmunológico a la mutación E484K que le confiere propiedades para evadir anticuerpos. Entonces, con estas dos mutaciones tenemos un virus que se transmite mejor y tenemos un virus que podemos combatir de una manera más difícil. Entonces, esas mutaciones que al día de hoy sabemos que tienen interés clínico y que andan circulando, ¿sí? Son estas que están allá. la mutación alfa que fue descrita en el Reino Unido. Pensamos que esa nos iba a dar mucho dolor de cabeza, pero pues no fue así. La mutación beta descrita en Sudáfrica, la gamma descrita en Brasil y la delta descrita en la India. Hoy sabemos que buena parte de lo que estamos viviendo en el país se debe a la mutación delta que ha demostrado que se transmite mejor, pero también ha demostrado algo afortunadamente, ¿sí? La letalidad aparentemente está cayendo, ya no hay tantos muertos. Uno se podría preguntar que esto de que ya no haya tantos muertos se debe a varias cosas, ¿no? Primero porque ya una buena parte de la población está vacunada. Segundo, porque durante 18 meses ya mató a los más débiles y caigan los medianamente fuertes y los más fuertes. O puede ser que en su proceso natural de persistir en la naturaleza, pues a pesar de que es más contagioso y evade nuestras defensas, pues es más light con nosotros, no nos mata, trata de quedarse, trata de persistir. Pues podría ser cualquiera de esas cosas. El tema es que seguimos viviendo en un mundo de COVID-19 que nos está volviendo locos, nos traen un debate de si regresamos o no a la escuela, de que si los mandamos a ustedes a las prácticas o no, y todavía no sabemos. Seguimos tomando nuestras precauciones, algunos ya bajaron la guardia, ya se cansaron. Bueno, hay un caos mundial y el país no es la excepción. Entonces, en el proceso de la relación entre hueso y parásito juegan muchas cosas. Hay factores que tienen que ver con el ambiente, factores que tienen que ver con el virus, ya vimos los del virus, ya hablamos de los factores del virus, de quién es, de cómo se transmite y cuál es su herramienta principal para ingresar. No vamos a tocar mucho el proceso de replicación viral por ahí, creo que tengo una diapositiva. Entonces, ese es el virus. Una entidad con capacidad de encontrar un vehículo que habitualmente es aéreo, de llegar a una célula viva, de penetrar y multiplicarse. Que suponemos que vino de un animal por cambios en los estilos de vida de algún grupo de gentes, pasó del animal al hombre y encontró las facilidades para brincar de hombre a hombre. Pero no brinca en todos los hombres. Algunos resisten. Quién sabe cuántos de nosotros hemos tenido contacto una y otra y otra vez. Y yo soy de los afortunados, ¿no? Y no ha pasado nada. Entonces, hay factores en el hospedador que tienen que ver con el proceso de salud y enfermedad. Aquí les tengo puestos unos cuantos. Ustedes ya los han oído todos los días, los dicen una y otra y otra y otra y otra vez. Y uno de esos factores es la edad. Cuando uno revisa la estadística de quiénes han muerto en el mundo, van a encontrar que los mayores de 50 años. Peor, los mayores de 60 años. Son los que se han muerto en los últimos 18 meses. Muchos de ellos pues con otras enfermedades. Pues que es raro que un adulto de más de 60 años no traiga algo más que la edad. Muy difícil, ¿no? Ese es el precio de vivir tantos años. Sí, y aquí está, ahí hay uno. Ahí hay uno que la ha superado y que la ha brinca. y además se ve de manera excelente, ¿no? Además, todavía tiene aquí mucho, mucho que dar. Entonces, bueno, a la edad avanzada pues siempre traemos algo, ¿sí? Casi todos, si no muchos son hipertensos. Muchos diabéticos ya traemos enfermedades pulmonares, crónicas degenerativas, algunas propiciadas por el tabaco, ¿sí? El corazón pues ya no es el mismo después de vivir 60, después de amar 60 años el corazón se cansa. El corazón de un amador a los 60 años está cansado, ¿sí? Muchos con obesidad, ¿sí? Algunos con enfermedades inmunosupresoras, con cáncer, con tratamientos, nuestros, nuestros, nuestros sistema terapéutico nos han avanzado y se han vuelto mucho, muy agresivos en algunos casos. Ya no le tenemos miedo a los inmunosupresores, los usamos con la mano en la cintura, ¿sí? Casi, casi por allá hasta para levantar pesas usamos inmunosupresores o anabólicos, ¿no? Entonces hay una serie de factores en el hospedador, en el hospedero y cambios en el estilo de vida, ¿no? Nos gusta la aglutinación, andamos metidos en los cines llenos, en los bares, en los antros, ¿sí? De repente en las esquinas vemos como estas entes que están trabajando en la construcción se comparten su botella, nuestras escuelas tienen muchos alumnos, estamos de farra todos los días, nos cambiamos de país con un abrir y cerrar de ojos en unas cuantas horas, ya estamos del otro lado, bueno, unas condiciones increíbles que facilitan que esto persista, haya persistido por 18 meses y creo que afortunadamente no ha pasado otra cosa, ¿no? Porque hemos cambiado todo totalmente, estamos viviendo otra época, yo puedo decir que en los dos siglos que he vivido, el siglo pasado era una cosa y este siglo es otra, ¿sí? Y la juventud pues es otra, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pues ha hecho que pase lo que está pasando y que nos trae prácticamente de cabeza. Bien, algo de la epidemiología, no vamos a tocar el detalle, el detalle lo pueden ustedes revisar en la página de la Secretaría de Salud, en el Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán, en las noticias de López, donde sea, todos los días estamos oyendo cuántos contagiados, cuántos muertos, claro que estamos viendo la punta de la pirámide desde luego, sin duda que el número de contagios reportados no tiene nada que ver con la realidad porque no tenemos la capacidad ni los ojos de ver la realidad y qué bueno porque estaríamos, creo, mucho más asustados, ¿no? Muy bien, pues esta es la línea del tiempo de COVID, es una breve y corta línea del tiempo, el COVID para nosotros es un lactante, todavía es un niño de pecho, todavía mama y le damos biberón, 18 meses, más o menos, que lo conocemos, probablemente haya brincado un poquito antes y cuando aumentó el número de casos lo empezamos a ver, pero ahí tenemos la línea del tiempo, la línea del tiempo está marcada, esa es la línea del tiempo, aquí está, la línea del tiempo y cada línea vertical es un punto importante en el tiempo y aquí tenemos la descripción de lo que es cada punto, hacia arriba o abajo en la línea del tiempo, entonces lo que tenemos aquí primero, que seguramente no es lo primero que sucedió, pero lo primero que estamos describiendo es que en diciembre de 2009 empezaron, de 2019 empezaron a aparecer casos de neumonía de origen desconocido en ese entonces que se reportó al Ministerio de Salud de China, estos primeros casos, ustedes saben que ocurrieron en Wuhan, China, en un mercado, en un mercado donde no precisamente venden lo que se vende en estos mercados, en un mercado donde se venden especies raras de animales, conciélagos, lagartos, zorros y todas esas cosas exóticas, pues, que en algunas partes del mundo ya se empezaron a ingerir como alimentos, esto pasó en ese mercado y eso fue lo que les llamó que habían casos de neumonía, de una neumonía viral, de una neumonía de tipo intersticial que iban incrementando en número y desde luego que los primeros casos que detectaron no fueron los casos leves, quién sabe, antes de tener estos casos de neumonía típica, hubo pacientes con un cuadro infeccioso respiratorio que no le dieron la mayor importancia y pasaron de noche para el médico pero sí fueron incrementando el número de contagiados hasta que explotó la bomba en diciembre de 2019. Eso es lo primero que tenemos aquí en China. Luego en enero, el primero de enero del 2020, pues cerraron ese mercado ya rápidamente con base a los estudios epidemiológicos, cerraron el mercado, ¿sí? Luego en el 3 de enero muy poquito tiempo después ya empezamos a ver casos fuera de China, ¿sí? Antes del mes ya teníamos un caso en Tailandia, el 11 de enero se identificó la primera defunción, ¿sí? Luego, fíjense que esto, esto es histórico porque en no más de dos meses se supo cuál era la secuencia genómica del virus. Afortunadamente y gracias a eso tenemos con qué defendernos ahora. el 12 de enero la Organización Mundial de la Salud le dijo al mundo aquí está la secuencia del coronavirus, esta es su estructura genética. El 15 de enero pues ya estaba por la zona pero se estaba alejando, ya teníamos casos en Japón. El 19 ya se había difundido por otras partes de China y estaba en Benji, aquí hay un error, Benji y Guangdong. El 20 de enero se empezaron a morir los trabajadores de la salud. El 21 de enero ya brincó de Europa a las Américas, un caso, el primer caso importado a las Américas que fue en Estados Unidos. El 24 de enero ya había un montón de casos, 24,220 casos en China, 835 estaban en una sola provincia pero ya había 31 provincias más. O sea, en China ya se había regado. Y en febrero de 2021 tuvimos nuestro primer caso en México ahí por el norte de alguien que creo había viajado a Inglaterra, al Reino Unido y se reportó el primer caso en febrero. Yo recuerdo que creo en marzo cuando salimos de vacaciones pues ya no regresamos, no regresamos a la escuela. Llegamos aquí a febrero en el primer caso en México y en marzo de 2020 cuando salimos todavía no habíamos regresado de las vacaciones empezó aquel relajo de aquella persona que había llegado de España y ya se diagnosticó el primer caso en Yucatán. Yo me acuerdo que por esas fechas discutíamos en la escuela que había algún un grupo de alumnos en la UAD que estaban en China algunos otros que estaban en España y que no sabíamos ni cómo traerlos ni qué hacer con ellos. Al final se les pudo traer se supo qué hacer con ellos y afortunadamente no pasó nada. 18 meses después de esto ¿qué ha pasado en el mundo? No en el mundo en México aquí no traigo en México pues en México tenemos una población de 127 millones casi 128 y tenemos el día de hoy casos acumulados que son los reportados seguramente hay muchos más que estos 3 millones y medio más o menos. Tenemos muertes por millón de habitantes 2 mil 461 tenemos acumuladas y reportadas y reconocidas por la Secretaría de Salud al 3 de agosto 262 mil 221 con el ajuste del INEGI de 314 mil por ahí hay notas que ya andan alrededor de los 500 mil si si consideramos el exceso de mortalidad que hay en el país aunque ese exceso de mortalidad pues no se lo podemos atribuir estrictamente a COVID aunque seguramente la falta de atención en las otras patologías tienen como punto COVID ¿no? Así llegamos a estos días con esta epidemia de COVID donde a ustedes ahora pues les está tocando atenderlo. aquí está el mapa epidemiológico del país vean ustedes los los que están los mismos datos las mismas definiciones pero aquí es el acumulado del año lo que les dije anteriormente es el acumulado de la pandemia y en este mapa pues hay diferentes colores todos en verde desde un verde muy palidito hasta un verde muy intenso que tiene que ver con el número de casos activos estimados y como verán ustedes toda la península de Yucatán está en un verde intenso o sea estamos somos siendo protagonistas importantes de esta llamada tercera ola yo no distinguí entre la primera y la tercera o la segunda hemos estado parejitos parejitos la llamada tercera ola del brote de COVID que es atribuible a la variante Delta no me voy a detener mucho aquí este es el número de casos confirmados y acumulados aquí estamos nosotros poquito poquito a la derecha de la mitad con 69 mil casi 70 mil casos estamos en el lugar número 18 el número de casos acumulados pero somos un estado chiquito y la gran mayoría de la población está aquí en México tenemos un montón aquí en México y hablemos de la protección específica recordarles nada más que de la protección tenemos la inmunización la protección general la promoción para la salud vamos a hablar un poquito de eso de la promoción para la salud tenemos la vacunación que la puede ser la activa y la pasiva y la inmunización o la inmunidad natural o adquirida por la enfermedad vamos a hablar un poquito de estas vacunas las vacunas que creo que están cambiando el sentido el sentido de la epidemia sobre todo en el número de funciones en el número de casos graves porque el día de hoy a pesar de que tenemos muchos casos tenemos menos de funciones o no han incrementado las de funciones si las salas de terapia intensiva tienen todavía camas libres estamos por ahí del 15% de 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 en camas libres entonces nos está sirviendo esto entonces que tenemos de vacunas pues tenemos estas vacunas y seguramente hay otras que están en proceso vean ustedes tenemos una dos tres cuatro cinco seis y las banderitas son el lugar de origen de las vacunas prácticamente creo que todas no están aplicadas a nosotros creo que la Johnson & Johnson es la única que no ha llegado oficialmente al país pero creo que por ahí por el norte hay una tentativa de donación para vacunar en la frontera con esta Johnson & Johnson si cada una de las vacunas pues tiene tecnologías diferentes por ejemplo la Pfizer su tecnología es de ARNA mensajero la Sputnik tiene su tecnología es adenovirus AstraZeneca adenovirus CanSino adenovirus Johnson & Johnson adenovirus y solo esta esta la Sinovac es de virus inactivados nada más recordando un poquito déjenme ver si está esto aquí que prácticamente todas lo que inducen todas esas vacunas independientemente de lo que inducen es un anticuerpo dirigido contra la proteína Spike porque contra la proteína Spike porque eso es lo que le necesitamos quitar al virus para que no ingrese a la célula neutralizar su proteína Spike con anticuerpos para que el virus no pueda penetrar a la célula entonces todas estas tecnologías a base de ARN mensajero y de adenovirus pues están enfocados a eso esta Sinovac la de vacunas inactivadas la de virus inactivados pues es más antigénica que puede producir anticuerpos contra la proteína Spike pero como es todo el virus pues tiene otros componentes antigénicos sin embargo como ustedes verán pues eso no mejora no mejora su eficacia entonces aquí tenemos la eficacia de cada una de estas vacunas hay que decirlo esa es la eficacia en ensayos clínicos controlados que van desde el 95% hasta el 50% la más baja pero andan entre el 90% y el 60% en las mejores condiciones en los ensayos clínicos en la vida real seguramente que esto no es así seguramente no es más es mucho menos ¿por qué? porque hay muchas cosas que tienen que ver con la vida real en la aplicación de las vacunas aquí está aquí está es lo mismo aquí nada más es para completar eso se los voy a dejar por ahí está la conservación que en un principio fue un problema sobre todo con esta conservar una vacuna a menos 80 grados de tierra pues no es pepita y cacahuate no se tienen en todos los lugares los recursos es muy difícil y esto fue un problema muy al principio pero ustedes vean cómo mejoraron con otras tecnologías aquí en el cuadrito están los efectos adversos que son prácticamente los mismos que otras vacunas relacionadas con el sitio de aplicación y con cosas sistémicas afortunadamente cosas que se pueden superar en cuestión de días excepto por ahí casos de trombosis vascular que ocurrieron muy al principio de la vacunación no voy a profundizar más acá porque creo que me estoy me estoy tardando estoy tengo un poco tiempo los efectos adversos de las vacunas son los mismos que están en la otra tabla ya no vamos a tocar para recordar aquí que al día 3 de septiembre esto es lo que teníamos en vacunación 35 millones con vacuna completa 58 millones con una sola dosis y sin esquema pues la mitad de la población todavía hay buen de susceptibles si consideramos la vacunación bien no voy a detenerme mucho aquí porque esto es algo que oímos todos los días las medidas de promoción para la salud que son todas estas que son las más importantes quizá antes de la vacunación porque esto a lo mejor no hubiésemos llegado a lo que a lo que tenemos al día de hoy si la promoción para la salud que es lo que les toca a ustedes en el primer nivel de atención y es lo que tienen que estar promoviendo y haciendo el lavado de manos es una clave fundamental para eso la ventilación de la casa para impedir los aerosoles el estornudo de etiqueta la desinfección de utensilios y pues el uso el controvertido uso del cubrebocas que digan lo que digan sí o sí protege al que lo usa y protege al que está enfrente si esto no fuera así pues en los quirófanos no se usaría entonces sí o sí tiene utilidad ¿cuánto nos protege? mucho seguramente mucho hay que usarlo y hay que usarlo bien y para ustedes que están en el primer nivel de atención pues hay que portarlo y hay que portarlo bien los cinco momentos de lavado de manos se los dejo aquí para que ustedes solitos lo lean no se les olvide que el lavado correcto de las manos es muy importante y evita las otras maneras de transmisión las que no son por vía aérea o por aerosoles o por gotitas de salida cinco momentos de lavado no cinco nueve momentos aquí están de nuevo todos estos momentos en qué momentos debemos lavarnos las manos al regresar a casa antes y después de alimentarnos antes y después de ir al baño al atender enfermos al ayudar enfermos al ayudar a personas cuando van a hacer sus excretos todos estos momentos son muy importantes lo mejor es agua y jabón la alternativa es alcohol gel bien nada más aquí un esquema donde resumimos todo lo que ya les dije aquí de dónde suponemos que proviene el virus los factores del ambiente que ya los conversamos lo que es el virus los factores del hospedador y en su fisiopatología considerar mucho sobre todo en los casos graves la inmunopatología la inmunopatología en los casos graves juega un papel muy importante y puntualizar y decir que la infección por SARS-CoV-2 no es un catarro común no lo es es una enfermedad multisistémica donde están involucrados muchos órganos y muchos sistemas bien algo de la fisiopatología fundamental para el virus es su proteína S que se une al receptor al receptor AC2 el enzima convertidora de angiotensina ahí está el proceso llega el virus a través de su proteína S reconoce su receptor penetra a la célula se desencadena todo el proceso de la réplica viral y cuando el virus se vuelve a ensamblar es expulsado nuevamente pues como tiene envoltura pues parte de la envoltura es parte de la membrana celular y aquí están todos los órganos que pueden estar involucrados glándulas salivales mucosa respiratoria pulmones corazón tubos digestivos sistema nervioso central etcétera 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 y dependiendo del órgano afectado pues también será la manifestación clínica y aquí aparte les puse la inmunopatología porque en los casos graves la tormenta de citocinas juega un papel muy importante en la generación de la enfermedad y el pronóstico y es la base del tratamiento en casos graves que eso no lo vamos a ver aquí está la evolución clínica la evolución clínica en una en una parecida línea del tiempo que va desde la infección subclínica o abortiva donde el paciente o la persona nunca rebasa el horizonte clínico la fase 1 la fase temprana donde se queda la gran mayoría de los casos afortunadamente que es la enfermedad respiratoria alta o con esta variante delta ya vimos que en muchos de los casos la manifestación es básicamente intestinal gastroenteritis la fase 1 es una enfermedad leve que se supera rápidamente en alrededor de una semana más o menos la fase 2 la fase pulmonar en la cual brincan algunos casos que se caracteriza por dolor torácico dunea taquinea hipoxemia opacidades radiológicas y la temida fase hiperinflamatoria que son los casos que acaban en las terapias intensivas de los hospitales que se caracteriza por más datos datos más graves más severos de la fase pulmonar pero que se acompañan además de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de hipoxemia de datos de sepsis medidos por la escala de SOFA y que pueden acabar en falla orgánica múltiple y aquí les tengo puesto la línea del periodo de contagiosidad que es más o menos yo digo siempre para que no se nos olvide yo digo entre 5 y 7 días antes del horizonte clínico o pues si no llega al horizonte clínico pues desde antes y más o menos en promedio una semana 15 días aunque se ha visto que en los casos graves se puede recuperar el virus más allá de 20 días si es viable o no pues es posible es posible que no pero en términos generales alrededor de una semana después del inicio del cuadro clínico es la fase más infectocontagiosa y conforme va pasando el tiempo va decreciendo recordar que esto bueno son estimados hay extremos y hay excepciones nada más para recordar aquí las imágenes radiológicas que podríamos ver en la fase 2 o en la fase pulmonar les tengo puesto tres radiografías del lado izquierdo está una neumonía leve la radiografía está casi normal seguramente la tomografía estaría más estará más alterada porque ahorita la tendencia es pedirle tomografía pero ustedes no tienen esa opción tiene que ser radiografía si es que la tienen la forma moderada que sí o sí pues hay cambios en la radiografía de medio de neumonía intersticial donde hay parches hay una imagen en vidrio despulido hay zonas que tienden a la consolidación y del lado derecho los cambios severos donde buena parte del pulmón ya está opaca ya se ve claramente las zonas inflamatorias y seguramente en esa fase pues el paciente ya tiene muchos datos de hipoxemia ¿cómo hacemos el diagnóstico? bueno pues en un brote en un brote en el brote de cualquier enfermedad nuestra principal herramienta diagnóstica es la definición operacional de la enfermedad con una definición operacional bien hecha durante un brote pues podemos estimar entre el 70 y el 80% de los casos posibles de alguna enfermedad en este caso de COVID-19 para ustedes pues es muy importante que se peguen la definición operacional de lo que es una infección respiratoria por SARS-CoV-2 y por ahí hay tips que seguramente deben aparecer en los casos clínicos porque además yo no lo tenía muy en cuenta y por ahí el doctor Sierra me lo recordó que hay tips clínicos que apoyan más la posibilidad de COVID-19 que otros por ejemplo uno de ellos es la pérdida del olfato no es la única enfermedad que causa pérdida del olfato prácticamente cualquier enfermedad respiratoria lo puede causar pero sí que una las causa de una manera más aparente que otra y esta es la que aparentemente cuando la hay casi siempre latina hace poquito yo tuve la experiencia con mi hija que trabaja que es el maestro y cuida niños cuando llega y me dice mi patrón tiene COVID porque ya no huele lo que come y le hicieron la prueba y así ella latinó al diagnóstico antes de que empiece con datos francos de enfermedad respiratoria entonces es un dato que apoya mucho y que habitualmente va incluido en la definición operacional pero que el no tenerla tampoco excluye la enfermedad entonces aquí tenemos un problema de salud porque tenemos durante todo el año y en invierno y primavera otras enfermedades que se parecen como la influenza entonces ahí tenemos un problema porque luego cuando vemos las definiciones operacionales pues se parecen mucho entonces no olviden que para ustedes que están en el campo el rastreo epidemiológico si ustedes tienen la certeza de que un caso con infección respiratoria ha tenido contacto con un enfermo de COVID pues sí o sí será COVID hasta no demostrar lo contrario eso es muy útil para ustedes la definición operacional y luego pues si están en un lugar como Mérida pues entonces ya podremos hacer algunas cosas un poquito más sofisticadas que son la detección de antígenos ahí está hay pruebas rápidas que en 30 minutos nos dicen si hay o no antígeno desde luego que la sensibilidad es saber al 85% en presencia de un cuadro clínico y mucho menos en ausencia de un cuadro clínico el estándar de oro que es el PCR en tiempo real y la determinación de anticuerpos que nos sirve más que nada para ver casos pasados de COVID o para saber qué tan protegidos están aquellos que han recibido la vacunación la medición de anticuerpos sobre todo cuando los anticuerpos son que se miden son los dirigidos contra la proteína Spike si se trata de saber si la vacuna funcionó o no funciona pues aquí está la curva la curva de antigenemia y de la generación de anticuerpos esto sucede como sucede en otras enfermedades como sucede en dengue por ejemplo que en la primera semana de la enfermedad pues prácticamente sí aquí en la una semana antes de la enfermedad pues prácticamente no podemos detectar el virus la semana uno pues es improbable que la detectemos pero además no somos adivinos no le vamos a estar haciendo pruebas a alguien que pues de plano no tiene nada se nos acabaría el dinero y vean ustedes que en las primeras dos tres semanas de la enfermedad el estándar de oro es el PCR y aquí podemos utilizar también la detección de antígenos y a partir de la segunda semana ya podemos empezar a detectar anticuerpos los primeros que aparecen son los de tipo IgM y son los que perduran a lo largo de muchos meses pues esta gráfica nos ayuda a entender cuál sería la herramienta diagnóstica que utilizaríamos considerando la enfermedad el momento de la enfermedad y aquí tenemos algo que ustedes ya tienen allá que seguramente ya lo usaron que es el diagrama de flujo para el diagnóstico y el tratamiento de la del SARS-CoV-2 seguramente ya lo usaron porque esto es algo que les pusimos allá en el Teams y lo que a nosotros nos compete es este lado uno porque este lado dos y este lado tres todo lo que esté aquí en lado dos para ustedes tienen que referirlo no se pueden quedar con esto tienen que referirlo a un sitio donde haya más recursos y sin duda el lado tres lo que nos compete es el lado dos la etapa uno la infección respiratoria que el tratamiento sí o sí es ambulatorio y sí o sí es sintomático seguramente ustedes han oído mucho por allá que si les damos ivermectina que si les damos acitromicina nada ha demostrado fehacientemente que de un que cambie la evolución de una etapa uno hacia el lado siguiente para ustedes no ustedes es tratamiento sintomático evaluación del paciente secuencialmente dependiendo de sus factores de riesgo dependiendo de su momento y referirlo oportunamente eso es lo que les compete a ustedes entonces para ustedes lo más importante aquí está la definición operacional ¿sí? su principal herramienta diagnóstica que es la definición operacional los datos clínicos y si tienen suerte de contar con algún recurso de laboratorio pues lo pueden usar entonces con la definición operacional los hallazgos clínicos pues integramos si el paciente se encuentra o no en la etapa uno o en la etapa dos muy importante ¿quién es el paciente? ¿cuántos años tiene? ¿qué más tiene? ¿qué tan fuerte está? ¿cómo lo estoy viendo? para decidir si me quedo aquí o lo mando con alguien que tenga más recursos para decidir si se queda aquí o se va para otro lado y luego pues aquí está también algo que ustedes ya vieron el diagrama que tenemos que seguir para referir al paciente para decidir si referimos al paciente si tiene alguna de estas condiciones pueden ser más son las principales si está embarazada si está inmunosuprimido si tiene alguna enfermedad previa si tiene pox si no lo tiene si tiene diabetes o es hipertenso si es un niño menor de 5 años o tiene más de 65 años si es obeso o si no lo es si sí lo tiene ¿sí? es muy importante que sepamos si sí o no tiene COVID si podemos tenemos que recurrir con el recurso del laboratorio y si lo confirmamos pues tenemos que ir a otro diagrama de flujo para decidir qué hacemos con el paciente si lo soltamos o nos lo quedamos y nada más aquí mencionarlo porque a ustedes les toca el control penatal el control penatal de las mujeres ahí en los lugares donde están que tengan muy presente este diagrama de flujo y que consideren siempre las condiciones de la mujer que están aquí los datos de alarma obstétrico los datos de alarma respiratorio para decidir si se quedan con la paciente con el tratamiento ambulatorio y darle seguimiento muy estrecho aquí está cada cuando se le debe dar seguimiento ¿sí? muy estrecho para decidir qué hacer con esa mujer y referirla si hay una condición de alarma obstétrica o hay una condición de alarma respiratoria creo que es la última